Hola a todos, acá el Criptomago, hoy vamos a ver un video muy simple pero muy importante que es como participar en una ICO, una Initial Coin Offering y estamos acá de Fabric y vamos a probar en eso, pero antes tengo acá en BitPet un par de tickets que voy a jugar para ver si es que logramos ganar algo en vivo mientras hacemos un video estaría bueno, estos tickets si no saben lo que es BitPet es un juego que va a salir próximamente en la blockchain de Ethereum y pueden participar registrándose en mi link de abajo, también les voy a dejar un link en la descripción para que logren saber más lo que es, maldición no he ganado nada bueno, ya he ganado como 3 cajas misteriosas que todavía no se sabe lo que es y no gane nada hasta ahí, ni importa y ya está lo primero que tienen que hacer es unirse a la whitelist, esto tiene una política de que know your customer, que tienen que conocer a su usuario, para eso hay que registrarse y solo cuando sean aprobados recién ahí pueden participar para participar hacen clic en participate y una cosa super importante que tienen que tener en mente a la hora de participar en una ICO es ver con mucho detalle las instrucciones acá te dicen las instrucciones, lo primero que todo es que tienes que estar verificado segundo, no hay que enviar Ether desde un exchange solo desde tu billetera donde tú seas dueño de tu clave privada y para eso yo recomiendo ocupar My Ether Wallet o Metamask que es esta billetera que es una extensión de Google Chrome que yo ocupo y voy a usar para esta prueba entonces en esta tengo 0.3 Ether si no me equivoco, si 0.3 se dice que el mínimo es 0.1 y el máximo 9 Ether es importante respetar eso y lo más importante, lo más importante para que no se equivoquen es estos dos datos saber cuánto es el precio máximo ocupar por Whey y cuánto es el límite que recomienda de GasLimit luego acá tenemos el address al cual vamos a copiar vamos acá y vamos a enviar dinero entonces enviar dinero para este address voy a participar con 0.2 Ether y data no tengo que enviar apretó Next y acá es donde tengo que poner estos dos datos de la cantidad de límite de Gas y el precio que voy a pagar por eso entonces GasLimit vamos a poner 2.1.0, 1.2.3 y Whey dice no usen más de 50, vamos a ocupar 50 acá sale que va a salir muy caro la transacción pero en verdad este es el máximo, no quiere decir que va a gastar eso y voy a mandar eso para que sea bastante rápido este proceso y ahí se fue el transacción dice que en esta página vamos a verificar el smart contract que está acá y acá te muestra como los diferentes valores que han ido agregando internal transactions no, a eso no le importa por ahora y ya está con eso ya estamos participando y ahora tenemos que obviamente conseguir agregar los tokens acá entonces acá mi transacción ya fue exitosa podemos ver que ya pasó vemos a la cuenta y vemos que le llegó estos 0.2 Ether y si es que veo la transacción en particular veo que transfirieron 1600 de los tokens de Fabric entonces para agregarlos vamos a ir a Metamask o sea ya los tenemos ya están la cosa es que uno los quisiera ver visual para eso existen diferentes alternativas y una es esta token Fabric no sé cuántos decimales tiene luego, luego de esperar un poco vemos que acá están en 1600 Fabric por ejemplo también si quisiéramos agregar otro como por ejemplo NAS que otro token que yo compré que la mayoría lo tengo en el exchange pero otros los tengo acá agrego esto y ahora tiro me reconoce NAS 18 decimales agregar se agrega y una vez que lo tenemos acá se demora un poco así que vamos a ver si lo tenemos que cerrar ya vi y deberíamos ver cuánto NAS ahí está 6,6 nada de acá en el otro lugar tengo bastante más pero acá están NAS acá está el Fabric y así es como ustedes participan de una ICO y obtienen su token no es necesario de nuevo no es necesario que lo agreguen acá en Mayeter y un wallet también pueden verlo pero a veces uno quiere tirar control y saber qué es lo que tiene y por eso pueden verlo acá que estén bien chau 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 chau